no qué onda chavos cómo están cómo están feliz jueves ya pasó el ombligo de la semana que fue el día de ayer cómo se le están pasando espero que bien espero que estén teniendo un excelente día unos buenos trades vamos a analizar el mercado como lo analizamos diario en qué posición estamos cómo veo el mercado y cómo podríamos tradiarlo en los próximos días avisos pues no hay ninguno nada más los que tiene arón los de los que son miembros pues ya se acerca el día para que hagan ese meeting o no sé cómo se diga ahí con con este arón y con los este invitados especiales que él tiene ok vámonos ya a la gráfica de bitcoin y ver qué está pasando perdón que ahí me estaban hablando este que estábamos bueno estábamos en bitcoin estábamos empezando a ver la gráfica estábamos viendo un gráfico de cuatro horas está en un lateral y no quiere superar la ema de 55 si me toca otra vez los 19 mil 560 aproximadamente y no lo traspasa ahí vamos a tomar ganancia porque yo la ganancia espero de bitcoin tomarla porque estamos en un mini long porque entramos en esta zona espero tenerla en esta parte cerca otra vez de los 20 mil dólares y ponernos en short en esta parte alta pero vamos a esperar porque tiene o quiere ponerse con tendencia positiva y vamos a ver cómo sube perdón que están ahí de que hablándome ya puse unas cosas en pendiente y ahorita le contesto a los demás mientras grabo este vídeo les decía quería tener pendiente o tiene o quiere tener pendiente positiva vamos a ver cómo se desarrolla esta debilidad en gráfico de cuatro horas que fue este se está manteniendo por arriba de la ema de 10 periodos y vamos a si me aguanta los 19 mil 165 si ahí oscila ese precio muy probablemente va a buscar la zona alta para tomar ganancias y ponernos en short lógicamente en gráfico diario como como lo estamos viendo quiere ponerse con pendiente positiva y si lo logra aquí está su barrera de los 20 mil que es que yo espero que lo deje con un mechazo para tomar ganancias y si traspasa pues nos tomamos ganancia en los 21 mil dólares en la ema de 55 periodos pero estamos en diario y hay que esperar o sea en conclusión mis trades no son de que tomo ganancias en un día porque hay los que me siguen de que en twitter si no lo sigues está mi twitter en la descripción había un vídeo de unos de que scalper que tenía tech profit creo que de 100 mil dólares o no sé cuánto algo de que una cantidad pues alta y en un minuto literalmente pues yo creo que lo perdieron casi todo o todo porque pues se van a las velas de un minuto cinco un minuto o sea ven ven algo muy volátil ven estas subidas bruscas como estas caídas bruscas y esto en un minuto si estás operando a cada rato el mercado las probabilidades aumentan en que vas a perder porque el mercado es bien volátil y más en cripto por eso yo pero tranquilo un poco con más de seguridad pero bueno pues por eso operamos más tranquilo mis trades pueden durar días en cerrar y en abrirse pero te vas a la segura te vas a resistencias que no tan fácil en gráfico de cuatro horas o diario no tan fácil las puede traspasar que hay momentos que si las traspasan por eso no es que las gane todas pero pues trato de ser rentable en la iconcito estoy esperando tomar ganancias en los 55 54 dólares 54.90 por esta zona espero que suba hacia los 57 ese es mi este mi tec profit espero a ver listo y bueno espero que la iconcito suba a 57 dólares para ponernos en un short espero que tengamos ese impulso espero que agarre un poquito más de volumen que aguante los 53 dólares y que nos vayamos a esta parte no que tú de muna sacar ganancias y a ponernos lógicamente en short vamos a revisarla en diario espero que deje un mechazo igual a los 55 y espero que se vaya a la alaima de 55 periodos también al que estón en los 57 dólares etéreo está teniendo un pequeño repunte de hecho no lo había visto después del del mucha volatilidad y del y de esta caída media grosera que tuvo por lógicamente el pomo de su actualización pero mira xrp es la que ya me traspasó de hecho yo esperaba que bueno que no me metí todavía porque vi esta volatilidad y esto es tan grosero en los puntos 47 que es la ema de 200 periodos que eso y me lo está traspasando y lo quiere y todavía sigue fuerza hay mucho fomo por lo de la se que ya lo ven como como ganador ripple por eso está agarrando volatilidad y volumen y fuerza este movimiento es con demasiada fuerza con xrp y hasta donde se puede parar no hay de perfiles de volumen grandes en diario y se me puede ir hasta los punto 91 casi al dólar y ahí pudiéramos ya tomar ganancias los que están en long o meterle un short a ripple cuando yo vea debilidad en este movimiento que tenga ya pendiente negativa pues ya le estamos metiendo un short y salirnos en la parte baja de esa ese movimiento tan brusco vamos a ver qué está haciendo ada que es que está teniendo un un también un pequeño repunte nos está dando ya opciones para meternos en el mercado en short y hasta donde puede llegar ada vamos a esperar bueno si no me traspasa los punto 46 7 o los punto 467 que ya está queriendo retroceder en gráfico diario pero yo me voy más a la segura los punto 48 a la ema de 55 periodos en esta parte para irnos en un short un poco entre comillas más seguro porque cripto te puede traspasar en segundos y dejarme echazos acá arriba y liquidarte cuando se les antoje manipular el mercado de dicha cripto todo está subiendo de que un poquito más eso me alegra un poco porque nos va a dar oportunidad de entrar en short 2 6.66 pero espero que suba a los 7 dólares para meternos de nuevamente en short solana lo estoy esperando en los 35 dólares 35.4 matic espero que suba a los punto 82 ahí lo estoy esperando bnb puede salir a los 282 máximo sigue teniendo los 298 300 dólares máximo y pues vamos a ver qué está haciendo la red mira a la maestra no lo había visto se disparó la repos inversa son reports inversa ahora sí como quieran decirles pinches gringos este este lateral ya había tomado ya estaba en días estaba de hueva que yo se le había dicho pues que siguen lateral y hoy se dispara o no lo vi ayer no me acuerdo pero se dispara desde ayer yo creo pero no lo había dado seguimiento y ahí se ve un movimiento brusco hacia arriba que si no mal recuerdo creo que están ahí creo que están sacando dinero del mercado tuve que este confirmar con aaron porque la verdad no me acordaba no lo sigo pero él sí y si efectivamente se estaba en lo correcto están sacando liquidez del mercado están sacando dinero del mercado entonces por ende tiene que estar cayendo las bolsas no así es y cripto está subiendo será que lo están metiendo un poco a este cripto interesante porque si lo están sacando entonces están sacando dinero de wall street o están sacando de inversiones y tiene una tendencia fuerte que los quieren sacar veamos hasta dónde acaba y de ter pero porque está retrocediendo un poco porque supuestamente deben tener bueno es que no se ve reflejado en los números de dólar o los índices más que nada pero están sacando el crucero están sacando fuertemente dinero del mercado y por ende se está corrigiendo no tan brusco pero está corrigiendo wall street que curioso no está corrigiendo el cripto bitcoin está teniendo un pequeño repunte pero por eso me da más 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 fuerte en mi teoría que tenemos que entrar en short próximamente la bolsa china se está recuperando un poco el oro está en un lateral no lo dejan caer de los 1658 llega con mechazos y esos son indicios que puede tener una recuperación a las resistencias más altas el oro entonces son buenos momentos si traían el oro si les gusta el oro es buenos momentos de irse un poco en long porque no lo están dejando caer y estos mechazos son indicios de un impulso no sé qué tan fuerte pero un impulso hacia arriba el petróleo también es la misma cantaleta con el oro y los bonos de gobiernos se están vendiendo y fuerte mente por eso también vemos ahí las repos que están sacando dinero de pues de los bonos también de wall street están sacando dinero y ahí agarró volatilidad hay mucha incertidumbre no confían en este momento que vaya a pagar eeuu de aquí a 10 años por eso se están vendiendo y fuertemente estamos a la puerta de un y con eso también me voy que tenemos que entrar en short próximamente en las próximas en las próximas horas en cripto espero que nos agarre espero que nos dé un impulso uno más para sacar ganancias y para entrar en short pero bueno muy bien chavos este es el análisis del día 22 de septiembre del 2022 curioso y nos vemos no sé si voy a estar en el en vivo de mañana con aaron me voy a poner de acuerdo depende de la hora si no los veo el lunes o en un vídeo que pueda grabar muy bien que pasen un excelente día y pues estamos atentos al mercado como siempre hasta luego bye